Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pinglemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer chantilly de chocolate con sólo dos ingredientes, una receta fácil de hacer. Bueno, comencemos. Los ingredientes son 500 ml de crema de leche y una caja de pudín de chocolate. Acá ya agregué la crema de leche, ahora voy a agregar el purín de chocolate, pero voy a agregar la mitad. Otra cosa, este pudín ya tiene azúcar, así que no es necesario. Bueno, para mí no, pero si no, ustedes pueden batirlo un poco y van a probar si está bien de azúcar y si no les gusta, pueden agregarle la cantidad que ustedes deseen. Gracias por ver el video. Acá ya está terminada, miren, así es como les tiene que quedar. Bueno, antes de irme quería mostrarles para qué utilizo esta crema y la utilizo para rellenar, como ven acá, y decorar. Ustedes si quieren la pueden decorar y rellenar con lo que a ustedes más les guste. Acá le estoy colocando almendras picadas, pero como les dije, esto es opcional. Acá le hago unegen al p milk tonelado de leche, para que ya es necesario servir un lado indefinido. Y aquí hay más. Y aquí hay más. Otra cosa, si esta color, Anatolio 15,ыч Bueno, yo puse la crema en una manga Ahora lo que voy a hacer es decorar la parte de arriba y de abajo Voy a decorar la parte de arriba con almendras picadas Pero recuerden que ustedes pueden decorar con lo que a ustedes más les guste Acá ya está terminada, espero que intenten hacer este chantilly de chocolate Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita Así cuando suba algún video, te lo notifique Gracias